Nos vamos a Barcelona porque vamos a charlar con Ezequiel Pérez Compán ya lo tenemos ahí, director y piloto del Magpanda Motorsport ¿Cómo andas Ezequiel? Buenas noches, buenas tardes ahí Primero que nada, felicitaciones Jorge La verdad que es increíble este paso en corazón de Fórmula 1 así que debe estar muy orgulloso de lo que armaste y bueno, felicitaciones porque sé el trabajo duro que venís haciendo durante los años y bueno, venís siguiendo y apoyando a todos los pilotos argentinos en el exterior Bueno Eze, muchas gracias y bueno, te convocamos ya lo hemos hecho en varias oportunidades pero bueno, esta vez queríamos saber un poco cómo te había ido en los TEP para las 24 horas de spa porque fueron dos jornadas bastante intensas Así es, la verdad que fueron dos jornadas muy muy intensas tuvimos mucha suerte que el clima estuvo muy bien digamos, pista seca, pudimos probar todo lo que teníamos que probar pilotos nuevos también dentro del equipo así que nada, la verdad que fueron dos jornadas muy muy positivas Ezequiel y Leo Reguil, acá te saluda la verdad que nosotros estamos muy contentos también de tenerlo a Jorge a corazón de Fórmula 1 acá ¿Qué se puede detallar de la preparación de una carrera como las 24 horas de Spa-Francorchamps? Bueno, es una carrera muy muy larga o sea, de 24 horas entonces hay muchas cosas que hay que trabajar sobre todo hay que concentrarse en lo que es en los stings de carrera porque por ahí en otros eventos uno se focaliza más en lo que es la vuelta rápida para cuál es la clasificación o algo así acá vos tenés que saber que nada, la carrera es muy larga tenés que tener un auto dócil para manejar y bueno, sobre todo entender que también hay que hacer un sacrificio en el setup para que todos los que manejamos en el auto podamos tener un buen ritmo así que dentro de todo, a pesar de haber habido solamente 16 horas que parece poco, parece mucho, pero es muy poco para un evento tan grande pudimos aprovecharlo muy bien sin ningún inconveniente ¿Cómo se llevaron con esta nueva tripulación? Kujala, bueno, ya compartió el auto con vos pero bueno, también hay dos pilotos más ¿Cómo se va ensamblando eso para lo que va a ser la carrera? Así es, como lo mencionaste Kujala ya corrió el año pasado con nosotros que pudimos lograr la victoria y bueno, con Walking yo venimos trabajando toda la temporada en Endurance la verdad que es un chico que viene creciendo carrera a carrera evento a evento viene mejorando la verdad que está poniendo mucho mucho trabajo encima y después está bueno Oscar Tunjo, un colombiano muy muy veloz que corrió sus últimos dos años con Top Sport otro equipo de Mercedes terminó segundo el año pasado atrás nuestro en las 24 horas así que experiencia no le falta así que dentro de todo pudimos trabajar muy bien la verdad que la comunicación fue muy buena el trabajo en equipo es muy bueno así que todo muy positivo para la carrera del fin de mes ¿Qué balance haces ese de esta primera mitad de temporada de esta primera mitad de año en el Adachi Team Master? Sí, fue un comienzo muy duro obviamente sabemos que es un campeonato muy competitivo nunca lo subestimamos sabíamos que era un desafío muy muy nuevo y diferente a lo que veníamos haciendo la verdad que dentro de todos los primeros eventos fue más de aprendizaje sabíamos que era un aprendizaje duro fue más difícil de lo que pensamos sí, eso es cierto pero bueno, la verdad que el último evento en Zambor fue muy positivo mejoramos en muchos aspectos y bueno, de cara a lo que queda del año el potencial es alto así que nada después de SPA tenemos una semana para rearmar el auto y Daniel Urburing así que va a estar todo contra reloj pero nada, estoy más que seguro que el equipo está más que preparado para lograrlo ¿cómo fue la experiencia de correr con Franco Girolami? estuvieron participando ¿qué te pareció Franco? ¿lo habías visto? ¿lo seguías? y bueno, lo convocaste se dieron un montón de cosas para que puedan correr juntos contame ese fin de semana así es bueno, el año pasado estuvimos mucho en contacto viendo a varias posibilidades para este año a fin de año hicimos un test con varios pilotos un par de pilotos de Brasil de Argentina y de otros países y la verdad que Franco a él se destacó mucho hicimos un test con noviembre en Barcelona y bueno, siempre teníamos la puerta abierta para él buscamos posibilidades de hacer la temporada juntos no se dio porque bueno, él estaba muy metido bueno, y sigue muy metido con lo que es TCR que le está yendo muy muy bien y bueno, se dio la oportunidad en Paul Ricard que había un eslota abierto y bueno, hablé con él y pudimos llegar a un acuerdo y la verdad que nada trabajó muy muy bien tiene que estar muy orgulloso de lo que logró en Francia con nosotros porque nada lo que demostró arriba de un GT3 es un potencial muy alto la verdad que no pudo probar mucho ni nada pero el ritmo y todo fue espectacular así que nada muy orgulloso de él de su forma de trabajo y nada sobre todo en la parte profesional y personal fue un placer trabajar con él recién decías y te traigo atrás con lo que hablábamos de la Dax GT Master que lo sorprendió por ahí el nivel o que no lo habían subestimado pero sí que les ha costado un poco adaptarse ¿cuál es la principal diferencia que puede haber en la GT World Challenge en las carreras sprint respecto de una Dax GT Master en cuanto al nivel? bueno, lo principal que es lo más difícil por ahí adaptarse es que no hay calentador de neumáticos y este año hubo un nuevo cambio en el compuesto del neumático que cambió un montón comparado a lo que venía haciendo en los últimos años y encima sacándole los calentadores se hizo un es como que hay un mucho, mucho digamos la ventana abajo de este neumático es muy, mucho más chiquita de lo que era antes y obviamente sin calentadores se hace mucho más difícil encontrar esa ventana y nada obviamente los primeros eventos fueron más difícil pero bueno el último evento pudimos lograr avanzar un montón por ese lado y para adelante pinta bien ¿y en la parte de Endurance de GT World Challenge? bueno eso sigue como siempre de vuelta solamente cambió el compuesto ahí es como una mentalidad muy diferente por ahí como mencionaba antes tenés que más que buscar un auto que vaya una vuelta necesitas un auto muy consistente un equipo que no haga errores que todo el equipo entienda muy bien cuál es el rol en la carrera o sea que hay que minimizar riesgos como siempre digo hay que ser muy perfeccionista por ese lado y no cometer errores no tener ninguna pasa y siga cuanto hay coche de seguridad o lo que sea tener una estrategia muy bien armada previamente para no digamos cuando llega el momento tener que salir a los gritos o empezar digamos a buscar la mejor estrategia sino que tenerla formulada antes así que nada sobre todo es la preparación precarrera yo siempre digo ¿qué objetivos como director de equipo tenés Ezequiel? ¿a dónde querés llevar al Matt Panda? ¿cuál sería tu tope de desafío? uno imagina también habiendo entrado en la Dax City Master uno se pregunta las 24 horas de Nürburgring si eso es algo que por ahí a vos te entusiasma para en algún momento poder estar corriéndola ¿cuál es el objetivo? no sé si se mira allá estando en aquel automovilismo si en algún momento se mira DTM también bueno yo creo que hay dos principales digamos objetivos uno es el crecimiento digamos del equipo en sí en cuanto al número digamos aumentar la cantidad de coches como tiene el equipo ir aumentando digamos las categorías en las que participa como mencionás y obviamente otro es el tema de resultados porque uno puede tener digamos puede estar compitiendo en un montón de categorías puede estar un montón pero bueno con un equipo por ahí más pro-am o con gentlemen incluidos pero también digamos está la otra parte que si bueno por ahí está bueno que la marca te reconozca como un equipo digamos profesional competitivo y bueno te empieces también a incorporar en todo lo que es su equipo de performance o sea empezar a ellos a llevarte a las competencias grandes aportándote digamos presupuesto aportándote pilotos obviamente los objetivos están ahí nosotros queremos obviamente ser embajadores de AMG es difícil sí porque somos un equipo digamos que no no es alemán eso fue a un papel importantísimo pero bueno como venimos diciendo hay que tener los pies en la tierra ir haciendo el trabajo de cada día lo mejor posible seguir creciendo a nivel individual y en equipo digamos en lo que es Mad Panda que creo que hoy en día con dos años de experiencia bueno dos años y medio venimos teniendo unos logros muy muy buenos digamos para ser un equipo bastante joven y está siendo reconocido por la marca así que yo creo que dentro de poco vamos a tener noticias buenas sobre todo para el futuro así que esos son los objetivos digamos principales del equipo ese cómo viene el cronograma de acá hasta las 24 horas bueno ahora a nivel del equipo esta semana los chicos de vacaciones una semana para descansar es muy importante digamos también que todos los integrantes estén descansados que puedan disfrutar con sus familias unos días acá es verano obviamente hace mucho calor y bueno es importante que despejen un poco para después la semana que viene que es la previa a las 24 horas poder terminar de pulir los detalles obviamente ya tenemos todo muy muy armado no es que los chicos se van de vacaciones y empezamos a trabajar recién la semana que viene conociéndote no creo Ezequiel conociéndote no creo que dejes nada suelto está todo muy trabajado la verdad que nada tenemos los refuerzos que tenemos siempre que a las 24 horas tenemos más mecánicos ingenieros que la verdad que de vuelta en los test trabajamos muy bien la semana previa a SPA es una semana muy intensa vamos de vuelta sobre todo los protocolos entrenamos con nuestro dummy con el auto todas las paradas de refueling todos los truquitos que tenemos ahí bajo la manga que para SPA la verdad que son fundamentales así que nada muchas cosas de detalle pero de vuelta es solamente pulir todo lo grande ya está visto y trabajado bueno le contamos a Leo y a Nico que yo tengo el buzo ganador de las 24 horas de SPA en mi casa me lo gané en un sorteo de Madpanda o no así es así es es más viste muy mal que no se lo mandaste a Franco cuando todo el corral no teníamos buzo dijimos Jorge Jorge mandalo mandalo para Francia está guardado está guardado no se tocó más sí sí a ver si este año ganamos de vuelta y quizás quizás aparece otro ahí te sumas un segundo ese yo tengo una una pregunta más dos que tienen que ver más con con tu vida cotidiana ¿vivís donde vivís vos? estoy en Barcelona ya hace 6 años ¿y el equipo dónde está instalado? también en Barcelona estamos a 100 metros del circuito estamos compartiendo nave con se llama QEV Technologies que es el equipo bueno que está en Extreme E no sé si conocen el equipo de Carlos Sainz que tiene varios proyectos grandes también en todo lo que es la parte de electrónica digamos coches electrónicos eléctricos perdón entonces la verdad que estamos muy bien ubicados también para lo que es pretemporada o sea el clima acá en Barcelona a partir de febrero ya hace calorcito entonces podemos hacer muchos avances en febrero marzo que cuando nosotros los equipos no pueden probar tanto así que es una ventaja muy grande para nosotros la última de mi parte ¿soñás con tener un equipo de pilotos argentinos? como director de equipo lo pregunto o no necesariamente va para ahí y ya que empezamos a jugar con el tema de los nombres ¿cuál sería tu equipo ideal si tuvieses que armar un equipo de GT3? mirá que está barrone acá qué pregunta qué pregunta en cuanto a Argentina la verdad que siempre fue un sueño obviamente compartir auto con pilotos argentinos la verdad que haberlo tenido franco en el auto en Sport Ricard fue increíble la verdad que lo disfruté un montón a nivel personal más allá de la parte profesional realmente que lo disfruté un montón pero a nivel personal fue muy bueno y en cuanto un line-up así ideal es dificilísimo la verdad que hoy en día el nivel de los pilotos en cuanto a GT3 es altísimo es muy difícil decir con quién compartiría auto porque depende también mucho del estilo de manejo por ejemplo ahora estuve compartiendo con Maxi Gotts y la verdad que vos ves la data y todo cómo maneja y decís no tiene sentido o sea vos pensás de una manera en lógica cómo manejas un GT3 y lo pones a Maxi Gotts y decís qué estás haciendo o sea esto no hay forma de que funcione cómo estás manejando y lo hace funcionar y cada piloto es así entonces hasta que no compartís el auto con un piloto realmente no sabés cómo va a ser la química adentro más allá de la parte personal que estoy seguro que siempre puede ser alta pero a nivel profesional es muy difícil saber los compromisos que tenés que hacer en el auto para que todos puedan ir rápido entonces es muy difícil armar un trío es decir de pilotos ideales bueno un placer otra nueva entrevista con Ezequiel bueno hoy sí la primera acá en Carburando TV con el nuevo ciclo de corazón de F1 pero bueno la amabilidad es siempre y la predisposición así que muchas gracias Ezequiel por el contacto un placer y bueno a ver si hay nota post spa que significaría que hay podio así que a ver si mantenemos la tradición o no esa tradición tiene que quedar esa tradición queda cada podio se venía la entrevista así que bueno ojalá ojalá que se nos dé otra vez en las 24 horas para tener la bandera argentina en lo más alto del podio muy bien gracias chicos de vuelta gracias por el apoyo y bueno felicitaciones de vuelta un abrazo grande a todos un abrazo bueno